Atención, Balbuena se demora, piensa Balbuena, tiró... Gol... Auris se pone arriba con gol de Balbuena de tiro penal. Y da la impresión que es el juez de línea que le dice al árbitro que... Que fue adentro, ¿no? Que fue adentro, pero... Pero acá hay algo muy claro. El árbitro está muy cerca de la jugada. Lo que estamos viendo en estos últimos partidos, ¿no? ¡Aquí está la pelota adentro que estuvo! Gol... Gol... Comió tres pelotas un poco de cálculo, conociendo el viento, ¿no? Porque si tú estás ahí, no puede decir que te puedes pasar de largo. Como acá, ¿no? El chico comete un error de cálculo, como dices tú, y lo aprovecha bien Johan Vázquez. No, eso sí. ¡Otro pelotazo de Balbuena! Aparece Rodrigo Cuba... Gol... Nuevamente, lo que le ha dado más réditos a este equipo, los pelotazos. Es autogol. Y termina metiéndola... Es autogol, ¿ah? Termina metiéndola a Villamarín. Claro, trayectoria al arco, pero termina... Metiéndola más, este Villamarín. Pero le va a quitar. Un solo recoge bolas atrás. No puede haber un solo recoge bolas atrás. Cayó Hover. Va el conjunto de Juan Naurin. Y al salto regimos. ¡SOLO! ¡GOOOOOOOL! 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 ¡GOOOOOOOL!